No, no por soberbios, porque esos no son hijos, si yo le digo Ricardo cambia tu vida y no quieres cambiar Yo no te puedo decir, mira Ricardo, la verdad, no, la Biblia ya te dice que tú eres un bastardo Que no tienes padre, se oye fea esa palabra, pero yo no la puedo cambiar porque así dice Y la palabra me va a demandar en Apocalipsis 22, 19, que si yo le agrego, le quito Me va a quitar también mi nombre del libro de la vida, entonces esa es la realidad, si usted no quiere obedecer Se va a meter en problemas, que se va a meter, en problemas, Proverbios 15, 10, vaya conmigo Proverbios 15, 10 Denise, cambie su vida, no es correcto como está viviendo, que va a decir Y porque no cambia ¿Verdad que es fácil decir amén? Lo difícil es decir, si quiero, y lea lo que dice la Biblia Por favor, porque esto a todos nos incomoda Hermana Ingrid, vamos a esto y esto, la cara de la hermana Ingrid Se enoja, o no se enoja Porque todos nos molestamos, tenemos carácter Pero cuando vencemos ese carácter, logramos hacer esto Dice la reconvención, o sea, la exhortación Es como Es molesta Al que deja el camino Al que deja, ¿qué cosa? Usted ya venía a la iglesia, a la congregación Cuando vino a esta iglesia venía todo pelado, muerto de hambre, no traía nada Venía llorando Me corrieron de mi trabajo, no tengo trabajo Y mire que necesito, estoy enfermo, quiero sanar Viene el Señor, dice por mi llaga fuiste sanado Yo lo sano Pues yo te voy a abrir las puertas, te bendigo, te prospero Y cuando ya está prosperado, se va Y cuando le dices, hermano, no lo hemos visto en la iglesia Porque no ha ido, ah, ahí voy a ir Ah, Dios donde quiera está Ah, ah, Dios dice que Dios A nadie le gusta que le digan, ve a la iglesia, me busca de Dios Te vas a meter en problemas Por eso dice, la reconvención es molesta al que deja el camino Al que se aparta, al que se extravía, al que se pierde Denise, vuelve a las cosas de Dios Ah, y aquí dice, pastor, puro regañar Puro esto, puro lo otro, puro eso Y ahí dice, pastor, a mí, ¿qué me va a decir? ¿Se molestaba o no se molestaba? Honestamente Pero ya está escrito Y eso no lo dije yo Está escrito, la reconvención Es molesta al que deja el camino Y el que aborrece ¿Qué cosa? Monserrat, cambia tu vida Corrígete, busca de Dios Ah, ya me vale Entonces la Biblia te dice que ya estás A ver, no tengan miedo, hombre, dígalo ¿Cómo está? ¿Y por qué solo ella y ustedes también no? Todo aquel que deja el camino Y no le gusta que le corrijan Es y ya está Como dijo aquel Morirse le hace falta porque engañado ya está O engañado ya está, morirse le hace falta Es un dicho que decían antes, ¿verdad? Ahora viene Estamos aprendiendo Vaya conmigo por favor Vamos a ver esto Porque una cosa Si sé Escúcheme bien Hermanos Si aquí metiéramos una bolsa de basura De puras vísceras De pollo De cuatro días De que está ahí ¿Cómo creen ustedes que olería acá adentro? ¿Ah? Apesta ¿Por qué? Porque son de vísceras Y es de un pollo Que verdaderamente no lo comemos el pollo Pero ese ya está descompuesto No sirve Y una cosa es que apeste acá adentro Y otra cosa que ahí en la esquina Está el montón de basura Y apesta allá afuera Por eso muchos Ya están muertos Y acá adentro sueltan su tufo Su olor Y apestan No sé si le ha tocado algún día Acercarse a su esposo A su esposa O a una persona Un amigo Que se acaba de levantar Y se acerca Buenos días hermanos Y Dios es su cumpleaños Dios te bendiga Felicidades Y Dios Siente que se libera O se posesiona ¿Si o no? Una cosa es que lo mires bien cambiadito Y otra cosa es que se acerca a ti Y te haga ¡Uy! Tan bonito que se miraba Pero ese ya se está pudriendo por dentro Está muerto Y es lo que la Biblia te trata de decir Aquellos que están muertos en delitos Y pecados Proverbios 15 dice Lo que habla San Mateo dice Oiga lo que dice San Mateo 22.32 Y le voy a enseñar Porque usted tiene problemas con Dios San Mateo 22.32 Le va a enseñar algo esta noche Porque dice que Dios es un Dios Yo soy Dios El Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob No es Dios no es Dios de quien Entonces el que anda en pecado El que anda drogándose Alcoolizándose Adulterando Cometiendo fornicación Haciendo cosas malas Ese está vivo o está muerto Y ese aunque diga Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga Tú le podrás decir hermano Porque te quedó El hábito La costumbre De decirle hermano A un profano A un impío Porque si le decimos hermano O no Cárguela tantita Llévela para el aire O algo Para que no llore Entonces que tenemos Hermana Flor Ahí está otro Mire Que tenemos que hacer entonces Por eso la Biblia dice No sea que alguno Dentro de la congregación Llamándose hermano Cause problemas Dios no quiere tratar Dios no quiere tratar Con gente Muertas Dios quiere tratar Con gente Viva ¿Cuántos están vivos? ¿Y por qué no glorifican